Adiós en CarPlanet.x, ¿Cómo están? Yo soy Robin y les voy a presentar la CR-B en su versión 2020. ¡Acompáñanos! Para esta nueva generación, la marca innovó sin olvidar su identidad y nos entrega una CR-B actualizada en carrocería, dándole un toque más agresivo, que se note en su parte frontal, en la parrilla y por supuesto también en la fascia, que luce más high-tech. Por la parte trasera, la fascia es sobresaliente por su diseño, calaveras y por supuesto la aleta de tiburón, así como unas líneas mucho más vanguardistas y dinámicas en laterales, además de sus rines de 18 a 5 brazos, con forma de trébol en alación de aluminio. Por su interior, sigue siendo bastante cómoda, su volumen de carga es de 1.100 litros y sus espacios permiten 5 pasajeros de amplitud. El diseño del tablero es futurista, sobresaliendo el botón de encendido Start-Stop, cargador inalámbrico, cuya posición y diseño combina con la palanca de cambios montada sobre este, en combinación con la pantalla inteligente y multiinformación de 5 pulgadas, y esto le da un aspecto de inspiración aérea, como preparándote para despegar. El detalle es importante, así es que cuenta con insertos de tipo madera en las puertas, en combinación con tonos claros y oscuros, y un quemacocos que no podía faltar. El sonido está de 10, por sus 9 bocinas, y son buffer. Yo sé que el performance es algo que consideras muy importante, y ahí te va. Este motor es más pequeño, cambiaron el 2.4 x 1 1.5 turbo, con tecnología VTEC, que produce 3 caballos de potencia más que el anterior, así es que quedamos en 188, y prácticamente con el mismo torque, lo que significa que el performance aumentó, por lo que puedes rebasar y tomar curvas divertidas con seguridad. Además que premier consumo de combustible, la CR-V cuenta con 6 bolsas de aire, bastantes asistencias de manejo, y una nueva tecnología para su carrocería llamada ACE, la cual reduce riesgos y daños por impacto. Su costo arranca en los 489,900 y está disponible en 3 versiones, todas con Turbo.